Los hermanos tristos, eramos marineros Que se fueron con dolor, que era viejo, bucanero Y se fueron a Acaputa, en buscar de alguna talla Y los tíndidos, motilones, recortaron la retirada A un piloto, Pedro Angulo, le quisieron dar por muerto Y a su hermano, de comadilla, lo llenaron de la obrera La reina Isabel, dio sus arajas Cuando Colón, le hizo la historia A la reina, de Castilla Le gustaba, la torreja Y aquellos hundidos, sembraban frutas Para los hijos de España Los que son, son, son Y los que son, son para la cola Los que son, son, son Y los que son Y los que son Y los que son ¡Suscríbete!